Finalizó el Campeonato Mundial de Motonáutica que durante cuatro días Barranca Bermeja juece de esta cita orbital. Más de 20 países se dieron cita en el puerto petrolero. Estar muy agradecidos de Barranca Bermeja, todo salió excelente, todo nos salió como lo coordinamos con el Departamento de Deportes de Barranca Bermeja, con el alcalde, con todas las autoridades que nos cuidaron. Muchas gracias, 100% un éxito el evento. En la categoría Bote de Velocidad el título fue para el colombiano y vencedor de dicha carrera, Santiago Zuluaga en OB3000. Es un logro gigante, es un deporte que toda la vida he practicado desde chiquito y siempre lo practiqué, corrí, pero pues llegar a esa talla más de ser campeón mundial pues para mí es un logro gigante y me da mucha alegría para todos porque ponemos campeón a Colombia en el alto del podium y es un triunfo para todos en Colombia, ser el número uno en Motonáutica con este triunfo que logramos. Mientras que en la OB2000 el podión se lo llevó el también colombiano, Sisto Vergara. Ustedes lo han podido ver, ellos mismos dijeron que vuelven a Barranca Bermeja, que están dispuestos a que próximamente en unos años volvamos a tener un mundial y no vienen cuatro continentes, vienen muchos más. Podemos traer a Barranca Bermeja a las personas extranjeras que nosotros queramos. Ustedes nos dan una bienvenida, tratan muy bien a los extranjeros, tratan muy bien a los nacionales y les damos las gracias. Fueron cuatro días de recorrido por la región del Magdalena Medio con municipios como Puerto Berrío, Gamarra, El Banco y Mompos.